El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, realizó una gira de trabajo por Mazatlán, donde inauguró la pavimentación de la avenida Sierra de Venados en Lomas de Mazatlán y la obra del puente que se ubica sobre el arroyo Jabalines en la colonia Huertos Familiares. En el corte de listón de la obra de pavimentación de Lomas se informó que se colocó concreto hidráulico en una longitud de 1.5 kilómetros y se introdujo drenaje sanitario y agua potable. Los vecinos agradecieron al primer mandatario estatal la ejecución de esa obra que desde hace muchos años habían solicitado a otras administraciones y que hasta ahora se hizo realidad. A nombre de los colonos que represento de la calle Sierra de Venados, entrego un reconocimiento el cual lleva consigo agradecimiento, amistad y simpatía para su persona, por lo que solicito a toda la concurrencia se le brinde al licenciado Quirino Ordaz Coppel y a su comitiva el más caluroso de los aplausos. Sin embargo a esa obra inaugurada se sumaron más peticiones por parte de los vecinos de Lomas de Mazatlán que aseguraron que a pesar de estar viviendo en un área residencial no dejan de ser una zona marginada. Entonces es urgente que se tome una precaución en beneficio de todos los que aquí habitamos, tenemos mucha problemática, es tiempo que la autoridad voltea a ver a zonas marginadas como Lomas de Mazatlán porque pagamos impuesto y no pasa nada. El gobernador Quirino Ordaz Coppel dijo que el paquete de pavimentación de vialidades y la construcción del puente implicaron una inversión de 44 millones de pesos, donde los beneficiarios destacaron que estas obras representan progreso urbano para todos e impulsan el desarrollo del puerto. Ordaz Coppel destacó que en su administración se han pavimentado más de 280 calles sin costo para los beneficiados. Fortalece mucho el que la ciudad tenga buenas vialidades y sobre todo para el tránsito que cada vez se ha hecho más pesado. Son unas obras con mucho sentido social, es ayudar, como yo dije que iba a ser gobernador de las colonias populares. En la colonia Huertos Familiares se pavimentó un tramo de 240 metros de la avenida Las Torres con dos vialidades de 3.5 metros de ancho cada una. Esta obra incluyó un puente de dos claros de 20 metros con una longitud de 40 metros, construidos en cada cuerpo al cruzar el arroyo Jabalines. Además se realizaron instalaciones de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público y se contemplaron banquetas en ambos cuerpos del puente para facilitar el pase peatonal. En esas obras se invirtieron cerca de 28 millones de pesos. El gobernador anunció que en 40 días se estará trabajando en la continuación de ese boulevard para conectarlo a la avenida Múnich. Kirin Ordaz estuvo acompañado en ambos eventos por la presidenta del DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, por el alcalde Joel Busiegues y por los secretarios de Obras Públicas, Osvaldo López Angulo y de Desarrollo Sustentable, Álvaro Ruelas. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.